Comienza la cuenta atrás para las fiestas de la Alpardo 2016. Apenas quedan un par de semanas y aquí donde me encuentro, justo en la fuente de San Sebastián... ...el viernes 26 por la noche, vecinos y todos los chicos y las chicas de la Peña del Coñazo... ...pondrán el pañuelo al santo San Sebastián. Hasta aquel momento lo tendrán todos en la muñeca, a partir de ahí lo tendrán en el cuello... ...y de ahí se dirigirán al balcón del antiguo ayuntamiento de la Alpardo... ...donde se hará el pregón y el chupinazo que oficialmente dará inicio a estas fiestas. Vamos a contarles algunas de las características y detalles de estas fiestas de la Alpardo. Yo creo que mejor que el origen es, estamos haciendo el zurracapote. Bueno, vale. No, esos son los orígenes... Bueno, venga, vale. Vale, voy a empezar yo. Es una bebida hecha con vino, con azúcar, con fruta... ...es una bebida muy elaborada y está buenísima. Está bonita, a mí me encanta. El proceso es el siguiente. Empieza pelando los melocotones. Hay que pelarlos muy bien porque si no el zurracapote se agria. O sea, la piel es lo que estropea el vino. Con lo cual se pela muy bien, se trocea, se meten unas mallas... ...que luego eso ya lo veréis como lo hacemos. Se echa el vino, se disuelve azúcar en ese vino y luego ya se le echan los licores. Esto es una receta que nos trajo un amigo de Pamplona. La Peña del Coñazo tuvo su comienzo en el año 76 a raíz de un viaje que hicimos a unos sanfermines. Nos encantó el ambiente de peña que hay en Pamplona. Por aquí, por esta zona, no la habíamos vivido. Entonces vinimos entusiasmados y ya ese mismo año hicimos el primer año de peña. Se hizo una pancarta, se hicieron dos tinajas de zurracapote, ya con la receta original... ...y se compraron unos bombos que nos trajeron de Pamplona. Dos bombos y una caja. El primer año de la Peña, en el año 76, cayó una cantidad de agua impresionante el día de la víspera. Entonces teníamos los bombos, los teníamos que estrenar, no sabíamos qué hacer. Se fue la luz del pueblo, no se veía nada. Y estábamos pues tristes y ojerosos porque no... ¿qué hacíamos, no? Entonces nos cogimos unas mantas, nos dimos una vuelta al pueblo con los bombos. La gente, que era la primera vez que oía eso, qué barbaridad, vaya rollo, qué coñazo. Bueno, pues ahí vimos que el nombre de la peña, que estaba bien puesto, Peña Ocoñazo. No, no. Y los comentarios del día después, si no te acuerdas... Los comentarios fueron impresionantes. ...es impresionante porque decía, esta gente joven está loco de la cabeza. Qué pesado. No sabe lo que hace, qué pesado. No, no van a dejar de cansar en los tres días. Que no eran tres, que eran cinco. La peña ha pasado por un montón de locales. Todos siempre han sido de prestación de vecinos que lo han prestado. Siempre la peña ha querido que fuera en un sitio céntrico, dentro del pueblo y dentro de donde está el ambiente. Antes era fácil porque había muchas casas viejas, entonces nos dejaban casas o nos dejaban garajes. Pero luego con el desarrollo urbanístico ya se complicó la cosa bastante. Hay un sitio que fue de los primeros y el comienzo yo creo que fue la casa de la tía Claudia. Es un sitio de esos para recordar cuando te vuelves mayor y decir, ¿os acordáis cuando hacíamos el zurracapote o pintamos la pancarta en casa de la tía Claudia? Que ahora son pisos. Eso no se olvida nunca en la vida. La peña del coñazo se diferencia, yo creo, que respecto a cualquier otra peña, que solamente en todo el municipio o en el pueblo hay una. Exclusivamente, desde niños chiquititos a niños mayores, a niños adultos, adultos y mayores. Y luego que es la más antigua de la comarca, eso está muy claro. Somos del año 76. O sea, perdona, yo digo de la comarca, de lo que conocemos, sí, la de los remedios es del 78. Es la que nos sigue los pasos, pero la más antigua y la que más solera tiene es la peña del coñazo. Y a mí me gusta decirlo, a mí me gusta. Yo soy de ellos, de que se mantenga en el tiempo. Viva el alpardo, viva San Sebastián y viva la peña del coñazo. A muerte. Que no es una peña para comer y beber, aunque se come y se bebe. Sí, efectivamente. Sino que es una peña para estar en la fiesta, participar en la fiesta y dar color a la fiesta. Sí, y lo estamos consiguiendo año tras año. Entonces eso es importantísimo. Por eso seguimos, vamos, por eso sigo yo, la peña también y animando a la gente que se haga de la peña. Porque yo creo que está muy bien. ¡Viva el alpardo, que está en el San Sebastián! ¡Cuál es mayor alegría desde el principio al final! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva! 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 ¡Viva la peña del coñazo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la peña del coñazo! ¡Viva! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva! ¡Viva el alpardo! ¡Viva! ¡Viva la peña del coñazo! ¡Viva! ¡Viva la peña del coñazo! 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 ¡Ya llegó la fruta! ¡El que no sabe hacer es un rico puta! ¡Ya llegó el verano! ¡Ya llegó la fruta! ¡El que no se cumpe es un rico puta!